Actualidad La Comisión Europea medita recortes drásticos para 2022 del 7,5% en los días de esfuerzo, un acumulado del 25% en un trienio. Esto incluye un régimen de esfuerzo para la flota de Palangre y Gamba Roja. Desde Bruselas se considera una reducción del 18,5% en la cuota de la merluza. En el caso de aplicarse esta reducción, se vería comprometida la continuidad de un gran número de buques que se dedican a la captura de la merluza en el Atlántico.